Cómo programar en Twitter Esta es la portada, entramos con nuestra cuenta de Twitter Nuestro usuario y nuestra contraseña Ahí tenemos cuál es nuestro usuario principal Podemos agregar todas las cuentas que queramos No sé si hay un límite Bien, vamos a la parte de Bien, podemos usar la cuenta que queramos Escribimos nuestro tweet O nuestro hashtag Bien Le podemos agregar una foto o un video Perfecto Y ahora lo tuiteamos Este sale automáticamente en el momento Bien, cambiamos de cuenta si queremos Escribimos nuestro hashtag Le agregamos una foto Y ahora vamos a programar con este botón Schedule tweet Sí, no sé cómo se dice en inglés Así que puse el audio de Google Bien, tenemos que chequear aquí en qué horario queremos que salga Ponemos la hora Ojo con poner y tener en cuenta que es AMPM Bien Podemos agregar más fotos y lo programamos Bien Ahora podemos agregar todas las columnas que queramos Y ahí en nuestra última columna está lo programado Podéis agregar una columna con hashtag, las tendencias Bien Y luego podemos hacer de nuevo otro tweet ¡Gracias! 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 ¡Gracias!